Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey